Hola, buenas, ¿qué tal? La cosa política tiene hoy el acento puesto en una indirecta muy directa. La del alcalde encargado de Bogotá, Guillermo Alfonso Jaramillo. Él tiene una particular visión sobre el rifirrafe entre el ministro Vargas y el distrito por la construcción de las viviendas gratis. ¿A qué equivalencia a mil viviendas políticamente? A una presidencia de la república. Ay, ahora sí que se sacaron los trapitos al sol, pero no todas las peleas del distrito están casadas. En la Cámara de Representantes hay ya aliados para la polémica propuesta de centros de consumo controlado de drogas. Colombia ya dejó de ser un país productor, es un país consumidor y tenemos que ser creativos. Y le soy muy sincero, me gusta la propuesta del alcalde Gustavo Petro. Y en la Cámara de Representantes ha aparecido por estos días un arcángel. Pero no ha traído cosas buenas, al contrario, ha puesto en aprietos a más de uno, es este. La imagen aparecía en la página de internet de la entidad después de que hackearan el servidor. En el mensaje dice, y abro comillas, soy el arcángel. Congresistas, sean honestos, cierro comillas, aunque para muchos no ha sido más que un episodio anecdótico. Las directivas creen que se trata de una violación a la seguridad del sistema. El CTI ha comenzado ya las investigaciones. Y ante las últimas declaraciones del procurador contra la ex senadora Piedad Córdoba, ella prefiere hacerse la desentendida y justificar esos señalamientos con una encrucijada del corazón. Como dicen por ahí, del amor al odio solo hay un paso. Y otro proceso en la procuraduría, el del senador Merlano por supuesto tráfico de influencias. Tres de los testigos estrellas contra el congresista han dicho que por seguridad solo declararían en Barranquilla. Pues ni cortos ni perezosos, el órgano de control ha trasladado el proceso a la seccional del Atlántico y no va a dejar ningún cabo suelto. Y para terminar me han contado al oído la explicación sobre el relevo del magistrado auxiliar Iván Velázquez como coordinador de los procesos de la parapolítica. Aunque la sala penal ha explicado que se trata de rotar el manejo de las indagaciones entre los investigadores, la verdad es que los magistrados han decidido cortar por lo sano en razón a que Velázquez había acumulado demasiado poder y había producido polarización política en el desarrollo de los complejos expedientes que cursan allí. Eso es lo que nos cuentan. Hasta aquí la cosa política de hoy, pero nosotros no se vayan. Hacemos una pausa y ya regresamos. Hacemos un saludo. Hacemos un saludo.